acompañando nos está acompañando más más de un siglo más de un siglo en este como apoyo al diagnóstico en las patologías médicas y bueno nosotros estamos aquí tratando ya de participar con ustedes, dándoles nuestra experiencia realmente yo ya estoy fuera de la institución he estado ahí más de 30 años entonces se puede imaginar que tratando de no tenerle miedo a estas lecturas y vamos a empezar ya viendo cómo planteamos esta lectura vamos a ver vamos a ver la primera y aquí la radiografía de toras, en realidad ahora ya no estamos tanto en radiografía de toras sino estamos hablando de imágenes de toras porque ya ustedes saben que las placas radiográficas se están abandonando ya paulatinamente con mucha con mucha celeridad no tan paulatinamente cada año la programación digital es así muy rápida entonces aún así la imagen digital que la vemos incluso en un celular tiene una mayor disponibilidad amplísima amplísima disponibilidad el costo siempre siempre es bajo nos da mucha información de la parte cardiovascular y es la primera muchas veces en descubrir las anormalidades y lo segundo el segundo punto que tenemos que hacer es interpretarla adecuadamente entonces nuestra plaquita ya más de un siglo ahí va ¿qué pasos hay que determinar? lo primero lo primero que ustedes tienen que hacer es determinar si la placa o la imagen es adecuada entonces es técnicamente aceptable aceptable miren que estoy hablando de aceptable no lo perfecto porque en los niños no podemos estar repitiendo y repitiendo las imágenes porque ya saben ustedes que la justificación es el punto fundamental que van a determinar ustedes ustedes van a dar inicio a todo el proceso de 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 utilización de de la radiación ionizante ¿no? entonces a través de la justificación por eso hay que aprender algunos detalles que nos llevan a decir voy a leer esta placa en estas condiciones aceptando esta premisa voy a hacer la lectura adaptándome no voy a estar pidiendo que repitan y repitan porque hay niños que son terribles ¿no? es importante en estas imágenes identificar la anatomía básica correlacionar los hallazgos con la patología y la clínica del paciente ¿qué cosa? ¿cuáles son los pasos para el diagnóstico? lo sabemos bien la historia clínica es nuestra nuestra líder y la radiología nos va a ayudar mucho también como apoyo al diagnóstico y otros exámenes y no olvidar siempre la posibilidad de que el paciente tenga una imagen previa no se olviden de eso por favor decirle ya le tomaron ese estudio cuando le tomaron tiene alguna imagen y a veces la mamá tiene ahí el celular la imagen entonces es más rápido que eso no puede ser ¿no? ¿cuáles son los criterios fundamentales de calidad? los criterios fundamentales y sobre todo muy importantes en pediatría me parece que más más importantes que en otras lecturas de placas de adultos ¿no? ¿por qué? porque casi toda la mayoría de placas no nos salen como quisiéramos ¿no? entonces lo que tienen que conocer ustedes es el centraje vamos a repetir varias imágenes sobre esto del centraje que es uno de los pilares ¿no? entonces el borde interno de las clavículas debe ser equidistante al a las apófisis espinosa ¿no? eso lo vamos a ver el grado de ventilación bueno yo uso esto de ver seis espacios intercostales anteriores ¿no? algunos usan la observación la 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 observación pues ¿no? de los espacios intercostales posteriores ¿no? que deben ser nueve pero los anteriores son seis nada más después de la densidad que debe ser de tres a cuatro vértebras dorsales y ver el diafragma izquierdo que en interfase llega hasta la columna o sea el poder delinearlo eso te habla que tienes una buena densidad también recordar que las escápulas deben estar fuera del campo que se deben incluir este incluir todas las estructuras ¿no? del toraz y determinar que bueno lo mejor en un estudio radiográfico de toraz es la posición de pie o vertical ¿no? pero no siempre lo hacemos eso y no no somos tan exquisitos en esto de la posición de pie en pequeño pues ¿no? o vertical ¿no? porque bien queda nuestra radiografía en neonatos y en pequeñitos en este lactantes pequeños en de cubito ¿no? conocer un poquito el concepto de magnificación cuando tú acercas una estructura acercas la estructura al al receptor a la plancha ¿no? que está opuesto a la a la fuente emisora de rayos X eh si lo acercas no vas a deformar mucho no vas a magnificar mucho la imagen más bien cuando se aleja eso sí produce agrandamiento entonces acá tienen un ejemplo que a este paciente le han tomado póster anterior quiere decir que las de rayos X ingresó por la parte posterior de su cuerpo y salió por la parte anterior y llegó al receptor entonces la sombra cardíaca tiene un tamaño normal pero cuando le tomaron en ántero posterior o sea que las de rayos X ingresó por la parte anterior y terminó saliendo por la parte posterior y luego llegó al receptor se magnifica ya se magnifica un punto muy importante de considerar sobre todo si estamos viendo adolescentes y le tomamos estas radiografías de portátiles de UCI para considerar nuestra lectura acá está el punto sobre el centraje aquí las rayitas negras les está marcando que el borde interno de las clavículas a la puesta espinosa es igual en ambos lados esto siempre mirenlo porque casi la mayoría de placas nos salen rotadas en los niñitos y expiradas entonces eso va a aumentar nuestra confusión la calidad de nuestra observación por ejemplo en este caso esta distancia en el lado derecho es menor que en el lado izquierdo está rotada hacia la izquierda ¿qué quiere decir esto? que un campo pulmonar se va a ver más expuesto que sería este lado del lado izquierdo en este caso el lado izquierdo y el lado derecho las estructuras están superpuestas porque en un menor espacio se están representando todas las estructuras eso nos lleva al concepto de sumación de imágenes y también vamos a ver esto nuevamente algunos datos sobre el centraje acá está centrada en otra como acá tenemos una representación de las clavículas y la columna es como una vista axial y aquí está rotada igual aquí es la misma imagen de la parte inferior que estamos viendo la centrada rotación para un lado la distancia mayor te indica a qué lado está rotado este es el lado derecho rotación a la derecha este es el lado izquierdo mayor esta distancia rotación hacia el izquierdo yo creo que eso está claro eso ya ustedes lo han visto simplemente yo estoy encargándome en ese momento de hacerles un repaso solamente que puede haber estar escondido ahí en el subconsciente pero nuevamente recordando y una de las formas es eso esto tiene que aprender lo sí o sí porque es el diario una placa de tórax es es una herramienta pero fundamental entonces esto sí tienen que aprenderlo bien estos detallitos la placa inspirada hablamos de que contábamos los espacios intercostales anteriores recuerden siempre que hay este cruce acá entre la primera costilla y la segunda la región posterior de las costillas es más alta la región anterior tiene menor esta altura entonces primera costilla aquí pequeñita la segunda y el primer espacio es este nunca cuenten esto como el primer espacio ¿no? ahí esa tendencia no nos acordamos que es intercostales entonces primer espacio segundo tercero cuarto quinto y sexto recuerden que se cuenta hasta la cúpula de pragmática ya estos espacios no se cuentan ¿ya? si estamos considerando los anteriores por ejemplo en este caso este pequeñín está rotado inclinado está todo tiene primer espacio segundo tercero cuarto y un poquito del quinto o sea esta es una placa expirada entonces esto es lo habitual en los niños ¿no? tenemos difícil valorar su centraje ¿no? y vemos las clavículas difícil este ponerlos derechitos como queremos y no no merece que le tomemos otra placa porque ahí se puede leer muy bien recordar las densidades que van desde el metal que es radio opaco hasta el aire que es radio transparente o radio lúcido la grasa tiene un punto intermedio entre menor ¿no? menor esta opacidad que la que la el aire pero está entre entre los tejidos blancos que son un poquito más densos más opacos que la grasa ¿no? entonces acuérdense que el aire y la grasa es la grasa es un poquito radio lúcida ¿no? y nosotros sí el calcio el metal son radio el valor de la radiografía lateral también es importante en algunos casos por ejemplo en esta radiografía nosotros podríamos tener un poquito de duda que haya exista algún problema aquí en la región cardiofrénica derecha no podemos definir bien el contorno cardíaco entonces tendremos la duda no corresponde a este paciente pero muchas veces el signo de la vela es como si estuviera aquí la flama de una vela es lo que dicen así como si aquí saliera la flama de una vela así de una velita así su flama por eso le dicen el signo de la vela lo vemos en compromiso del óvulo medio pero a veces nos pasa y realmente que sí es muy sutil solamente la clínica a veces es el que determina ¿no? hay algo ahí y estoy escuchando algo la placa no me sugiere entonces podemos recurrir a nuestra radiografía lateral para complementar y miren por ejemplo la telectasia se va a ver preciosa en esta imagen donde estamos viendo la gran cisura y la cisura menor que se ha aproximado a la gran cisura ¿no? entonces hay una opacidad y un desplazamiento cisural y lateral entonces es una telectasia entonces recordar que siempre la plaquita la placa lateral debemos leerla con una frontal siempre las dos juntas ¿no? tenemos que tener nuestra frontal para complementar el estudio ¿no? no podemos leer una radiografía lateral sola muchas veces nos da este diagnósticos topográficos ¿no? nos ubica las lesiones ¿no? nos da este una idea de la de la ubicación de la lesión y puede demostrar alteraciones que no se ve en este caso es un ejemplo ¿no? alteraciones que no se van a ver en la frontal como este caso de la catelectasia o la anemonía se ven bien claras en una lateral pero en una frontal no la podemos ver me refiero al óvulo medio ¿no? después otro factor pero ya no se considera tanto acá esto porque ya con la técnica digital nosotros podemos manejar las densidades y no saben ustedes cuando manejan el PAX porque si por ejemplo estamos viendo esta imagen blanda se exageran las estructuras se va a ver más de lo que hay no sé ni siquiera veo la columna ¿no? porque un requisito era la penetración que ver las primeras vértebras dorsales y ver también que el diafragma haga la interfase a la columna pero acá no se cumple eso porque está blanda entonces esta lista al costado es una placa densa que ya veo casi toda la columna y puedo ver también muy bien el diafragma ya demasiado bien pero todas las estructuras se han quemado ¿no? no estoy viendo nada porque está muy densa como dicen está muy quemada ¿no? entonces ¿qué hacer para empezar a hacer cuando vamos a realizar nuestra lectura ya de la placa radiográfica ¿no? entonces vamos a evaluar primero partiendo de de la parte de la de forma centripeta vamos hacia el centro empezamos con las partes blandas luego las partes óseas el mediastino los hilios esto es muy importante siempre los diafragmas y el pulmón y la pleura empezamos eh partes blandas las partes blandas nos vamos a limpiar desde el cuello o sea vamos a ver todo el cuadrado todo el cuadrado ahí donde se ven estructuras radiografiadas ahí vamos vamos a mirar las axilas a veces vamos a ver cambios ahí las regiones laterales del tórax podemos ver un poquito la contextura del paciente ¿no? puede ver si es un paciente obeso un paciente demasiado los diafragmas también es considerado aquí en el grupo de partes blandas ¿no? la ubicación de los diafragmas la cúpula donde se encuentra si hay imágenes superopuestas a los diafragmas eso es muy importante ¿no? y bueno si son adolescentes muchas veces se ven la glándula de los botones mamarios ¿no? en las partes óseas empecemos de las clavículas la columna las escápulas como está numerado acá pero recordar recordar que esta radiografía es una radiografía para tórax no es para huesos ¿qué cosa puede pasar cuando estás leyendo por la sistemática la las estructuras óseas puede llamarte la atención una parte te parece que hay algo y si se correlaciona con por ejemplo un edema de partes blandas en esa zona más ¿no? más sugerente entonces tú tienes que pedir una placa para el hueso una placa para clavícula que es una técnica especial ¿no? entonces esa es la recomendación en cuanto al mediastino vamos a ver la tráquea el mediastino ¿no? vamos a ver la tráquea centrada o ligeramente a la derecha si la placa está expirada la tráquea se orienta más hacia la derecha ¿no? se desplaza un poco más hacia la derecha si es posible ver el ángulo carinal que va por los 90 grados que puede ser un poquito más las líneas mediastínicas los bordes y el tamaño cardíaco ¿no? los bordes del corazón y su tamaño en los cilios hay que ver el tamaño la densidad recordar que el hilo izquierdo es más alto un centímetro más o menos en relación al derecho hay que ver la ventana ortopulmonar eso se ve mejor en la lateral y los grandes vasos entonces esto es más o menos el plan de lectura que tenemos que sistematizar tal vez apuntar en un papelito para no olvidar de vivir esto de vivir esto para que no se me escape la patología acá tienen imagen frontal nuevamente repitiendo miren hay una opacidad de esa zona y otra opacidad retrocardíaca ¿no? este aquí se está viendo la lesión ¿no? el lóbulo inferior este es del lado izquierdo pero también hay compromiso el lóbulo medio que se está superponiendo a la sombra cardíaca acá esta placa ya desde ya está rotada rotada hacia la izquierda está una dos tres cuatro cinco seis la ventilación está adecuada porque son de seis a siete espacios y en nuestra lectura podemos ver que el el este el mediastino muestra sus arcos sus arcos normales ¿no? y la sombra cardíaca tiene la el el índice cardiotorácico es normal pero tendremos que medirlo ¿no? bueno en partes blandas en partes blandas estamos frente a un enfisema que no se nos escape ¿no? porque no solamente es enfisema escutáneo sino se va hasta el intersticio se va hasta el mediastino ¿no? ahí está haciendo medio mediastino ¿ya? miren como se está viendo el aire disecando el músculo del pectoral miren ¿no? entonces se está haciendo el concepto de sumación de imágenes que también tiene que tener un presente recordar que esto es una una lámina con dos dimensiones que está representando un volumen entonces el volumen va a ser sumación de imágenes de diferentes planos para plasmarse en esta lámina entonces eso también recordar ¿ya? tienen este caso la placa de toras donde en parte blanda podemos ver muy bien que hay el signo llamado el diafragma continuo ¿no? el diafragma continua que hay un neumo 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 pericardio ¿no? este neumo peritoneumo neumo peritoneumo ya entonces aparte de eso me está marcando que hay un poquito de aire pero esto es confuso ¿no? porque hay cierta interfaz en esta aérea en esta zona este en el borde cardíaco derecho ya muy bien luego las partes óseas recordar las costillas mirarlas por favor lo que tienen que hacer es sistematizar ir en ese orden ese esquemite es muy bueno que les he dado porque por ejemplo bueno ese paciente está muy comprometido pero tiene una tremenda fractura ¿no? costal a veces hay anomalías menores también hay quistes u otro tipo de lesiones que no pueden ser benignas sino incluso hasta malignas ¿no? entonces observando las partes óseas ya saben que si hay dudas tenemos que pedir una una placa especial ¿no? acá les marco todo lo que tienen que recordar ya lo saben esto la tráquea puede estar un poquito a la derecha los apes ¿no? los apes coronales y acá vamos a hacer una mención a estos apes ¿no? la clavícula ya vimos todo eso ya lo sabemos bien la carina ¿no? el ángulo carinal 90 grados el bronquio derecho ¿no? la rama descendente de la arteria pulmonar derecha acá la aurícula derecha se ve muy bien el ángulo cardioprénico derecho la burbuja de aire el ángulo costofrénico la burbuja de aire el ángulo costofrénico acá ¿no? serían los ángulos el ventrículo izquierdo su apes ¿no? la horta descendente la horta descendente que no se ve proyectada como las líneas medestímicas la arteria pulmonar izquierda crece acá ¿no? entiendo el hilo izquierdo la vena del óvulo pulmonar izquierdo que está en el quince ¿no? esa es una vena y eso es ese es aprendizaje personal ¿no? ya mirar y mirar y mirar y vamos a recordar la placa en la radiografía lateral realmente del borde anterior de una costilla al borde anterior no debe haber más de centímetro y medio por ejemplo estas están casi superpuestas ¿no? del borde anterior de una costilla al borde anterior de la otra no debe haber más de centímetro y medio esa es una buena lateral si no sería pica ¿ya? eh bueno tienen que ver la tráquea en esta en esta zona aquí la tráquea acá el uno acá esto recordar ya estas líneas siempre preguntamos por esto estas líneas son las este las escápulas ¿ya? acá se ven las dos separadas el arco aórtico lo ven ahí porque es una persona mayoria pero en los niños es difícil de ver ¿no? la cisura oblicuas ¿no? las cisuras oblicuas el borde cardíaco posterior las vértebras los semidiafragmas ¿no? derecho izquierdo recordar que el derecho es un punto más alto pero presencia del hígado derecho izquierdo estos diafragmas están algo paralelos entonces estamos hablando de una lateral derecha ¿no? cuando se cruzan hacen un cruce estamos hablando de lateral izquierda y la sombra cardíaca también la conocemos bien recordar la ubicación del ventrículo izquierdo posterior con su aurícula atrás y adelante es el ventrículo derecho ¿no? que se proyecta este nivel y acá tiene ustedes la en la frontal tiene la aurícula derecha entonces aurícula derecha ventrículo derecho la aurícula no lo vemos en una lateral bueno en realidad no vemos las cámaras contornos sombras y en posteriores aurícula y ventrículo izquierdo se ve también ahí la orca y los cilios esto es para recordar más chicos una clase del recuerdo ¿qué vamos a ver en la sombra cardíaca? en la sombra cardíaca en el lado derecho vamos a ver tres arcos en los vasos brachiocefálicos derechos pero realmente no los vemos sino una proyección la vena cava superior ¿sí? también se proyecta por lo que si se marca un bien es la aurícula derecha y a veces se ve un poquito la vena cava inferior se ve más en los niños la vena cava inferior entonces estos arcos derechos acá básicamente tenemos la observación más precisa del contorno de la aurícula derecha en el lado izquierdo igual tenemos básicamente la horta ¿no? la horta tenemos el tronco de la arteria pulmonar que en los niños es un poquito prominente y luego tenemos el ventrículo izquierdo a veces puede estar presente como le llaman el cuarto arco entre la arteria entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo aparece el arco de la de la aurícula izquierda que le llaman la auricuela recordar que la aurícula izquierda tiene más o menos una forma como un huevo ¿no? así redondeada hacia el frontal la aurícula izquierda no llega no llega a este borde no llega a este borde que le pertenece a la aurícula derecha ya cuando pasa este borde ya ahí estamos en problemas ¿no? muy bien entonces seguimos las líneas medias tínicas ahí se las dejo ¿no? es este tenerlas presente porque a veces nos llama la atención qué cosa es esa línea ¿no? hay una línea así o esofágica que generalmente siempre la vemos y las líneas paraórticas que generalmente siempre las vemos ¿no? ya entonces eso eso descubrir en nuestra placa ¿no? hacer ya una lectura de repaso más profundo ¿no? porque ya todo esto lo hemos visto todo esto lo hemos estudiado pero no fue tan tan allegado a lo práctico ¿no? pero ahora sí ya estamos en la recta final ¿no? la división del medias tínicas ya saben ustedes que la parte anterior van a tener todo lo que está enunciado acá y el timo ¿no? el timo vamos a ver algunas partes muy importantes del timo esta división es de person más práctica anterior medio posterior ¿ya? en el medio la tráquea los bronquios el esófago y la 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 aorta y en el posterior básicamente tejidos blandos para esta parte ¿no? son sí y es una clasificación que se usa bastante ¿no? el timo miren todas estas imágenes que les estoy mostrando acá corresponden a imágenes del timo normal ¿qué detalle nos muestra el timo? como pueden ver ustedes aquí en esta en esta primera imagen el timo no desplaza las las vísceras porque muchas veces como en estos casos terribles ¿no? que se ven tan grandes nos puede confundir con otras cosas tumores neumonías pero en este caso es muy bonito miren este es el que llaman el signo de la vela otra vez la vela la vela del barro entonces aquí tenemos el la tráquea y a través del timo se pueden ver estructuras por ejemplo estás viendo bien las interfaces acá del mismo timo y el los vasos de del del pedículo vascular pues ¿no? los grandes vasos puedes ver también imágenes de los otros vasos pequeños superpuestos igual acá miren tú estás viendo el hilo el hilo entonces esto es más sugerente de que se trate del timo y sobre todo esto miren si ustedes no pueden percibir bien la tráquea tienen solamente que variar la este la densidad ¿no? de su de su imagen ustedes pueden centrarse en mirar tratar de mirar la tráquea miren que bonita se ve la tráquea la carina ¿no? y los bronquios entonces esta es una estructura que corresponde el timo miren que grosero ¿no? ¿no? muy grande es este bueno para controlar este de acá es una una placa que está rotada ¿no? rotada hacia la derecha y por supuesto que sobresale la imagen del timo ¿no? sobresale en esta zona igual que también ¿cómo se puede ver el hilo a través del timo? entonces esto tienen que hacer ustedes como doble lectura ¿no? también es una placa rotada y este es otro bebé que parece que fuera una neumonía ¿no? con su cisura menor ahí pero es el timo esta placa también está rotada por eso la tráquea se ha rotado entonces ya se le van planteando las condiciones que tú dices veo esto pero la placa está rotada entonces los tres principios fundamentales que hablamos al inicio acá tienen que ser revisados ¿no? la placa se ha rotado entonces por eso veo la tráquea desviada y eso es el timo ¿ya? entonces en el timo también podemos recurrir a la si tenemos alguna duda podemos recurrir a la ecografía usen mucho la ecografía para la evaluación torácica tiene bastante aceptación mucha difusión y se emplea hace muchos años ¿no? otra cosa que quería decirles es esto ¿no? miren como la la plaquita de niño muy pequeñitos dos toditas estas son porque son placas de lactantes pequeños ¿no? de su huesito recién está este y este ni tiene todavía así se ve acá este son todas lordóticas porque las de rayos X es divergente sale de un punto y diverge entonces al coger el pulmoncito pequeño del pequeño este va va a ser ese efecto de le llaman una ley óptica que se llama el efecto de la proyección cónica o sea que sale como un cono y hace esa disposición como lordótica al final vamos a ver que es eso lordótica pero yo tengo acá una apreciación perfecta de todo del pulmoncito ¿no? de todo desde lápices hasta la base reacciones nordóticas le llaman esto que si tú la quieres en un adulto la tienes que pedir especialmente acá estamos revisando el yo para mí me parece que esto de la la lectura de la regrasía de toras del neonato es lo más complejo que hay en radiología así aunque ustedes no lo crean me parece que está más complejo que resonancia que tomografía porque aquí entra mucho el efecto de subjetividad también una resonancia y hay parámetros precisos se van se van definidos se ven con definición pero lo que corresponde a la lectura de el estudio de toras neonatales es muy subjetivo ¿qué cosa es lo que tienes que ver tú primero el centraje? ya el centraje tú no vas a usar la técnica de el borde interno de las clavículas equistante de la post espinosa sino acá tú tienes que ver el borde contropostal se ve bien el neonatito ¿no? debe equistar de la línea interespinosa como está viendo acá luego la lectura también del grado de ventilación es igual ¿no? el sexto espacio del sexto espacio intercostal anterior suele por el efecto lordótico las costillas están horizontalizadas no piensen que si está horizontalizada está atrapando a él no es por la lordosis y su tórax la la proyección lordótica y su tórax el niño tiene una forma trapezo ¿ya? entonces la radiografía debe estar técnicamente óptima es todo lo que queremos pero no pasa siempre así tener mucho cuidado ¿no? ya con los años y la la repetición de observaciones sobre todo si van están mirando las platitas de neonato se van a dar cuenta que esa placa que les pareció tan patológica es normal generalmente los estudios se hacen con una sola vista y ya les digo que todas las extrapesoridad las costillas horizontales los senos postulopragmáticos están bien los cardio los cardio crémicos postulopragmáticos están bien definidos el arco posterior de la sexta costilla se proyecta que ese es su arco posterior se proyecta debajo del diafragma ¿no? se proyecta a nivel del diafragma se debe incluir las regiones supraclaviculares y parte del abdomen ¿no? y ya les dije en el central bien el contorno mediastínico derecho considerarlo y la opacidad retro retro este external debido a la presencia del tipo el contorno mediastínico anterior puede estar este ocupado o libre como en este caso ¿no? estas son personas mayores ¿ve? tratar de ver el arco ahora ¿ve? el contorno mediastínico posterior está formado por la aurícula izquierda arriba y el ventrículo izquierdo atrás luego un momentito por favor ¿también está? ¿candy? quiero hablarles sobre la trache ya les dije algo de la trache que su posición no siempre es central se puede proyectar un poquito hacia la derecha en los casos que está la perra que es pirada miren por ejemplo esta clavícula está bien está un poquito este sinuosa ¿no? de repente hay una secuela de una de una fractura ¿no? entonces el ángulo carinal se puede ver pero ya les dije ¿no? bueno en la parte superior esto es imaginada para de una persona adulta ¿no? es difícil que vean así un poquito ¿no? luego la trachea en la vista lateral y el bronquio lóbulo superior está arriba derecho y el bronquio lóbulo superior lóbulo superior izquierdo está por debajo ¿ya? el izquierdo está un poquito más bajo y lo van a ver con estas imágenes redondeadas este es un punto muy importante y ahora van a ver ustedes porque vamos a ir viendo también un poquito de patología los cilios en la arteria pulmonar derecha se divide en el mediastín ¿no? la arteria acá como están viendo del lado derecho acá dentro del mediastín del espesor mediastínico se va a dividir la arteria pulmonar derecha la rama izquierda se divide dentro del pulmón ¿no? o sea más un poquito más afuera ¿no? más afuera que esta este es el mediastino y este es ya el nivel pulmonar generalmente pues ustedes saben que la la arteria pulmonar derecha cruza ¿no? con la ventana ortoplmonar para dividirse en el lado derecho para ser en los ramas ¿no? en cambio la arteria pulmonar izquierda entonces vamos a ver tratar de ver un poquito la configuración ¿ya? entonces los hilios generalmente se muestran cóncavos ¿no? se muestran cóncavos como están marcando estas líneas ¿no? ya saben que el hilo este derecho está un poquito más abajo si está más arriba es patológico hay que pensar que generalmente es una telectasia lo que los está jalando la vena superior derecha se cruza se cruza con la arteria pulmonar del lóbulo inferior bueno y estos son detalles ¿no? los hilios deben tener la misma densidad y ya dijimos que el izquierdo es más alto en un centímetro en un 70% de los casos pero se da que en 30% están al mismo nivel ¿no? no siempre está más alto bueno en los niños ¿por qué nos importa tanto revisar los hilios por el complejo primario ¿no? el complejo primario que puede darte que aumenten los hilios y que tú puedas ver los ganglios en la placa están borrosos los hilios también pueden estar desplazados ya les dije ¿no? el diámetro se disminuye miren como esta zona hay una reducción marcada acá está el bronquio izquierdo que forma parte y acá el bronquio está disminuido el bronquio también parte del hilios puede estar alargado entonces acá tienen ustedes el problema de un niño que está con con ganglios ganglios a nivel del hilios de los hilios ¿ya? y cuando se da la sumación de las dos imágenes de los dos hilios perdón de las dos imágenes de los hilios se produce lo que se llama en la lateral el signo de la roseta ¿no? que se ve sobre todo en la parte inferior nos interesa se supone que estas imágenes que están viendo ustedes aquí corresponden a ganglios ¿no? que dan ese efecto y dan el efecto del signo de la roseta creíamos entonces eso es muy importante considerar en las lecturas de los hilios frente a la posibilidad de un complejo primario ¿no? vemos acá también miren como se ven los ganglios los ganglios están atricionando un poquito el blanco izquierdo igual acá ¿no? entonces tenemos que también familiarizarnos con esta lectura otro signo de la roseta en la lateral ¿no? ese no es tan frecuente frecuente de ver ¿no? pero ustedes observan y recuerden ¿no? por eso pedimos en la lateral para buscar ese signo de la roseta miren como se ven entonces ustedes tienen que acostumbrarse a la lectura de los hilios en doble densidad eso ya pueden ustedes ir manejando adecuando la densidad de su placa en el post procesamiento ustedes tienen muchas herramientas para aumentar la densidad ¿no? magnificar no pueden corregir claro la ventilación la ventilación y el centrato pero si pueden ayudarse con esto de la de la observación miren como se ve este gangue en la región iliano derecha acá también les traigo más imágenes ¿no? para que vean ustedes estas estas alteraciones a nivel de los hilios ¿no? los hilios borrosos no precisos pero la verdad es que a veces se vuelve sus objetivos y difícil ¿no? acá es ya más definido esa es una una gran lesión en mediastino con dobles densidades de bordes mamelonados ¿no? mediastino ancho con áreas densas entonces todo lo que hemos descrito estamos aquí viendo en estas lesiones de hilios y ya de mediastino en general ¿no? entonces comparado con el otro lado que no hay nada ¿no? recordar la participación de estos vasos que aquí estamos recubriendo un examen de opacificación de estructuras vasculares ¿no? pero que este es lo que vamos a leer cuando leamos nuestra plaquita de de tórax en relación a la presencia de los vasos ¿no? lo que se ve en una plaquita de tórax son los vasos como pueden ver ustedes aquí en este caso están opacificados ¿no? entonces vamos a ver la extensión de los vasos hacia la periférica ¿no? entonces los vasos van a estar más ricos en las regiones cardiofrénicas y ya en las partes apicales es menor pero eso no se cumple para los niños ¿no? en los niños estas zonas apicales en los lactantes pequeños son más vascularizadas ¿no? no es que haya habido una inversión sino que normalmente es así ¿no? la segmentación pulmonar recordar también los lóbulos este derechos del lóbulo medio que lo tenemos aquí en amarillo ¿no? y la cisura mayor y menor eso ya es repaso recordar la gran extensión del lóbulo superior que tiene incorporado ahí y así la língula ¿no? y el lóbulo inferior una sola cisura en el plan de lectura de la placa de toras hay algunos que hacen este efecto ¿no? el pechinoso de los ápices a las bases empiezan la lectura a picar terminan en la base sistematizando ya no se olviden de esto de sistematizar la idea es que no se les escape porque hay zonas ciegas que son realmente esas áreas ya eso está aprobado está con revisiones en estudiantes de medicina que hay zonas que nunca ven la placa ¿no? ellos ven directamente el lado el lado izquierdo muchas veces la parte media pero hay zonas que se quedan ciegas ¿no? y también una revisión a la periferia ¿no? viendo viendo la plégora ¿no? en este caso se trata de un paciente que tiene una alteración de la sombra cardíaca no se ve en su sitio pero hay una opacidad ¿no? hay un signo la silueta en el diafragma ¿no? no se ve diafragma entonces estamos viendo el este broncograma aéreo lo conocemos bien ¿no? de una gran opacidad que probablemente está en relación con una telectasia ¿no? la radiografía lateral en este caso no nos ayuda mucho porque la transparencia de este pulmón se suma ¿no? y no nos da una buena visión entonces también recordar ya hemos hablado de tangencialidad y de sumación de imágenes este esta imagen corresponde a la placa lordótica que les digo que hay varias técnicas se mueve el tubo hacia fálico o se mueve el paciente inclinándolo así para que se despeje esta zona y tiene pues esta la imagen lordótica como se disorciona la configuración de las cosillas pero lo que interesa es esto ver los ápices en los niños siempre salen lordóticas unos pequeñitos otra alternativa que tienen ustedes es esta de ver el ver este la posibilidad de presencia líquido que acá se ve ¿no? en la curva el menisco ¿no? el signo del menisco pero muchas veces para ver la cuantía se puede utilizar esta ¿no? de cubito lateral derecha porque está apoyando el lado derecho con rayos tangenciales y también quería antes de acabar quería no traje una olvidé poner esto esta no puede ayudarme cuando ustedes hagan su lectura van a ver ricos vasos acá entonces lo que ustedes están viendo son los vasos acuérdense que los bronquios no se ven porque están con aire no se representan no se representan en imagen solamente los vasos y una gran recomendación que les hago es que miren en su lectura las partes periféricas mirando estos cuadraditos de forma entre las costillas entonces en esta zona estos cuadraditos agudicen su vista miren mirenlos todos ellos compárenlos con los periféricos compárenlos con los contralaterales porque así ustedes van a tener mayor este precisión para determinar un poco neumónico por ejemplo van comparando la densidad considerando el central porque si la placa está rotada un pulmón se va a ver un poco más se va a ver cargado se va a ver una opacidad difusa entonces considerar eso cuando hay problemas de rotación y también les va a ayudar para detectar unimotoras les va a ayudar también para detectar un problema miliar pueden ver ustedes las milia en los cuadritos periféricos porque en estas zonas es confuso esta imagen que están viendo ustedes aquí un anillito pertenece a un bronquio cortexial y esta de acá es un vaso que se ve como un nódulo entonces esta imagen recordarla también todos estos detalles van a ser muy desarrollados en relación a la observación del obudillo pulmonar secundario en tomografía entonces debemos considerar ya para concluir chicos muchas gracias la calidad nuevamente repito centraje ventilación y densidad acá ustedes tienen que ver si la placa está en vertical o en decúbito vertical puede ser un pequeñito pero habitualmente se toman decúbito hay que estar presente en las superposiciones las escápulas brazos pliegues los rollitos sobre todo en las placas de esos pequeñitos hacer su lectura en forma sistemática para que no queden puntos ciegos y recordar abordar el problema clínico del paciente estar bien 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 informado en la parte clínica acá les dejo algunas referencias y son y les estoy muy agradecida por su atención es esto